El evento culinario Delicias Mágicas de Mujer en Saludo al 8 de Marzo se desarrolló en el Parador Habana Club, ubicado en el municipio Santa Cruz del Norte. Presenté un plato típico de la región de Matanza, un plato muy bonito, tradicional, es una joya de nuestra cultura y me sentí muy contenta de haber recibido ese premio, que no es solo mío, es de mis profesores también. Estamos aquí en este concurso tratando de priorizar un rescate a las tradiciones, de la cocina autóctona cubana, sobre todo la repostería. Nos basamos en la repostería porque nos hemos dado cuenta que a lo largo del país se han ido perdiendo tradiciones culinarias y queremos precisamente rescatar esos dulces tradicionales de la abuelita, que nos lleva un poco a añorar esa época. De la mano de criterios especializados de los miembros de la Escuela Culinaria Provincial de Mayabeque, el evento brilló por la calidad de sus presentaciones y la defensa de las concursantes de la comunidad, alumnos de la mencionada escuela y trabajadoras de la sucursal. Quisimos abarcar desde amas de casa, mujeres trabajadoras, incluimos jóvenes mayores de 16 años. Hicimos la promoción con antelación, nos apoyamos mucho en las redes sociales y bueno, hubo muy buena aceptación, muy buena afluencia. La Escuela Culinaria participó, vinieron jurados de alta gama de dicha escuela y contamos también con personas de la sucursal Palmares Mayabeque. Momentos emotivos tuvieron lugar en la premiación, marcando un precedente en el rescate de las tradiciones.